¡Suscríbete! Es una historia demasiado larga porque yo bailo desde que tengo 5 años, que me metieron en la escuela de ballet, que era lo que había en esos tiempos, busqué mi propio camino para ir a Nueva York con muchas dificultades, estudié en la escuela de Marta Graham y de ahí llegué a México como maestra del ballet nacional de México. En Roma la danza contemporánea no se conocía, no existía. Con una amiga Elsa Piperno fuimos las primeras que hicimos una demostración, no recuerdo en qué año, pero debe haber sido como el 68, no antes, no sé, 65 creo, antes de venir a México, de técnica Graham en Roma, en Italia, no se conocía. Yo no soy coreógrafa de pasos, yo soy coreógrafa, ya lo fui y ya me aburrí de ser coreógrafa de pasos desde hace como 20 años. Ahorita soy como coreógrafa que propone un movimiento y propone una idea atrás del movimiento y con eso empezamos a trabajar. Generalmente tengo el esquema mental de todo lo que tiene que suceder, es decir, preparo una estructura, normalmente la preparo con la música. El mundo sin danza no se conoce, no lo podemos imaginar, pero digamos que la danza de concierto, la danza teatral, pues sirve como todas las artes, para hacernos mejores individuos, para apreciar mejor, para indagar sobre lo que son los secretos de la vida. Yo veo la vida a través de la danza, más bien, no la danza a través de la vida. Durante la primera conferencia sobre los recursos naturales de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, realizada en Caracas, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, pidió al resto de los países proteger las riquezas naturales de Latinoamérica. Invitó a crear proyectos conjuntos como el Banco del Sur y el Instituto de Estudios de la UNASUR. Venezuela brinda oportunidades deportivas a sus jóvenes a través de escuelas donde se imparten clases de voleibol, pesas y gimnasia. Se pretende que los jóvenes ocupen su tiempo y descubran su talento, mientras se alejan del vicio y el ocio. Los invitamos a que escuchen Radio Ilse, que se transmite por el canal 18 de la Red de Usar. Nacieron y se criaron en el este de Los Ángeles, California. Los músicos de las cafeteras cantan en español y en inglés, un ejemplo de lo que significa ser chicano en la actualidad. Un grupo de siete jóvenes chicanos, como ellos mismos se hacen llamar, pues son méxico-americanos, fundaron Las Cafeteras, grupo musical que se propone difundir su cultura de origen a través del son jarocho, el hip-hop y el folk. Aunque la sociedad los reconoce como un grupo con un claro discurso político, ellos consideran que son un grupo del pueblo, pues con sus canciones expresan los problemas sociales, como la migración y los derechos entre hombres y mujeres. La Bamba Rebelde es una de sus rolas más conocidas, parte del disco It's Time y la que los puso en boca de muchos. Leyendas Vivientes es un grupo de danza formado por estudiantes de la Universidad Brigham Young de Estados Unidos. Representan la evolución de las civilizaciones antiguas, incluidas las latinoamericanas. Lo más vistoso del espectáculo son los trajes confeccionados por artesanos de los países de origen. Cada bailarín desciende de la cultura que representa en el escenario. Cada año se realizan los mosaicos culturales en el Jardín Botánico de Montreal, en Canadá, una extraordinaria muestra del arte en la jardinería. TICCIN TOGELERIÓN TICCIN TOGELERIÓN TICCIN TOGELERIÓN ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!